Bueno, a veces hay que mantenerse de bien. Ya la separarás, poner las piernas en tus bolsillos, que no podrás sufrir gritar. Si hay que estumbar a tu rincón dormido, tu cabeza no la aguanta. Con el libro a búscate, y de aquí has esperado el pie. Te has pasado de una tarde, pero puedes esperar de bien. Te has pasado de una tarde, pero puedes esperar de bien. Gaparrotas, zapatos cortos, lleno de agujeros con pantalón. Tus niños traigo suave en la mata, de retuentes volándonos. Todos tus cuerpos se están quemando, la lama suena sin revisión. Te sientes débil y tienes hambre, pero despiertas, no hay otra opción. Hay que estar todo de una tarde, pero puedes esperar de bien. De bien, de bien, de bien. Tienes una tarde, pero puedes esperar de bien. Música Música De pie Música